Hola Juliana, me alegra verte, hoy te ves hermosa, estás estrenando zapatos, ya lo arreglaron, tengo que seguir trabajando, estoy trabajando en eso, pero necesito verificar tu información biométrica, por favor sigue la línea azul hasta el centro de servicio más cercano para confirmar tu identidad, sí, pero mis puntos están bien, todo está bien, chao, ¿qué es esto? Ah, 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 ¿qué? ¿Qué está pasando? No, mis puntos, mis puntos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es eso?